bienvenidos todos a un nuevo vídeo de análisis técnico semanal en esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas materias primas divisas e índices bursátiles en compañía de benjamin y sasa trader y community manager de bing crypto antes de comenzar les recuerdo suscribirse en telegrama nuestro canal premium donde compartiremos las mejores señales de trading además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial para resolver todas sus dudas respecto a cuál activo de la mano de los mejores traders muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo de análisis técnico semanal hoy es 24 de junio del 2024 y bueno tenemos un mercado mixto el cual tuvo una buena subida tanto el russell como el down jones sin embargo tanto el s p500 como el nasdaq pues ha cerrado a la baja en cuanto a esto el mayor las mayor o las acciones con mayor caída fueron las de envidia las cuales retrocedieron fuertemente durante la sesión de hoy sin embargo se siguen manteniendo por encima de su media móvil de 200 periodos y por lo tanto se siguen manteniendo dentro de un canal alcista el s p500 y el nasdaq también se encuentran en un canal alcista y el down jones pues ha rebotado también sobre un nivel bastante importante o clave el cual de manera macro pues nosotros tenemos marcado como una zona que no debería perder para darle paso a una continuidad alcista vale en cuanto al s p500 pues bueno simplemente nuevamente un nuevo récord alcanzó la zona de los 5500 puntos en este momento estamos esperando un retroceso hacia la zona de la media móvil de 20 periodos que está ubicada sobre la zona de los 5400 puntos esto es en temporalidad diaria lo vamos a poner en temporalidad una temporalidad más pequeña sería la de cuatro la de cuatro horas y pues justo está aquí poniendo a prueba esta zona de este nivel aquí hay un buen gap que podría ir a cerrar que la zona de los 5400 puntos por lo tanto el s p500 podría continuar su descenso a buscar el cierre de este gap sin embargo se encuentra ha venido formando un nuevo canal alcista por encima del 161.8 de fibonacci nuevamente es incierto habría que esperar simplemente un buen retroceso hacia la zona de los 5350 5400 puntos para nuevamente hablar de una confirmación de la rótula de nuevos máximos históricos y darle paso a una continuidad alcista o por el contrario se dé inicio a un posible retroceso macro este para esta semana pues básicamente todos los medios de comunicación están enfocados o están hablando en este momento es de de la de la primera contienda que va a haber de elecciones aquí es donde se van a batir nuevamente los 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 que se está los los postulantes a presidencia de los eeuu entonces poder simplemente vayamos a ver una buena fluctuación y ahí en el sector cripto pues vamos a tener básicamente los ojos puestos a las preguntas o de pronto algún comentario que vaya a ser relevante sobre todo en el en el aire o en el ambiente que gira a donald trump el cual pues su campaña también ha sido beneficiada nuevamente por inversión en cripto monedas entonces sería interesante ver también su punto de vista respecto a este sector que es un sector relativamente nuevo para todo el mercado tradicional y habría que ver cómo evoluciona esta semana en el mercado sin embargo pues de momento se espera es simplemente un pequeño retroceso y nuevamente atentos a las rótulas que pueda llegar a presentar el s p 500 el s p 500 cumplen este momento 334 días de tendencia alcista nuevamente se acerca a su máximo histórico de días al alza o de rachas al alza esto no nosotros no lo veíamos desde 2007 en una racha tan alcista y pues sabemos lo que ocurrió también en 2007 no que se desencadenó ese gran crash entonces hay que ver simplemente cómo evoluciona el mercado simplemente esperar esos pequeños retrocesos y esperar la la reacción de precios que pueda llegar sobre niveles importantes en este caso hablando del s p 500 sería la zona de los 5 mil 400 5 mil 350 puntos aproximadamente de continuar su retroceso nuevamente el punto fuerte y el punto clave va a ser el jueves respecto a lo que nos vayan a hablar los candidatos estadounidenses vale vamos a pasar ahora sí a bitcoin bitcoin pues bueno nuevamente sufre una fuerte caída sufre un buen retroceso pierde la zona de los el nivel clave que teníamos marcado sobre la zona de los 60 mil 800 dólares reacciona o tiene una pequeña reacción aquí sobre el área de los 60 mil dólares es algo lógico después de un gran impulso después de un rally bajista como estos el cual pues tuvo ya les digo la caída fue de aproximadamente un 8% lo que ya se esperaría sería una lateralización vale punto clave pues mientras no recupere la zona de los 62 mil dólares pues podríamos esperar una continuidad bajista para el caso de bitcoin vale en tiempo macro pues nuevamente ya estamos hablando aquí ya de rótulas ya les mencioné la zona clave que era esta zona que estaba peleando la zona de los 67 mil la zona de los 64 mil el día de hoy finalmente pierde la zona de los 64 mil retrocede casi cerca de un 8 por ciento en su cotización y ahora lo que vamos a esperar es simplemente una lateralización si un descanso de esa caída posiblemente intente recuperar la zona de los 62 mil dólares pero nuevamente mientras eso no suceda y mientras se mantenga por debajo de los 60 mil de los 60 mil 800 dólares continuidad bajista y aquí ya estaríamos nosotros hablando de objetivo la zona de los 57 mil la zona de los 54 mil y la zona de los 52 mil dólares si lo vemos pues de una manera un poco más macro pues estaríamos hablando de una distribución si ya nosotros estábamos hablando de esto que la probabilidad más alta en bitcoin era un escenario de distribución sin embargo sin embargo pues aún no estamos hablando ni de pánico ni de miedo ni nada porque simplemente estamos hablando de un gran canal que tiene bitcoin cuya zona de resistencia está utilizando los 74 mil dólares y zona de soporte la zona de los 60 mil dólares si simplemente está utilizando estas zonas y hasta que no haya una rótula importante pues no vamos a tener una buena dirección de precio vale entonces a corto plazo esperamos una lateralización pero si no recupera los 62 mil continuidad bajista más bajista y ahí si estaríamos hablando de una distribución en el precio de bitcoin si y estamos hablando de un rango grande porque estamos hablando de 14 mil dólares un rango bastante grande de distribución si si es de acumulación pues bueno nuevamente nos va a ser una falsa rótula y es pronto una continuidad alcista pero nuevamente hablando en términos de valores mientras se mantenga por debajo de los 362 mil continuidad bajista para el caso de bitcoin vale vamos a pasar con ethereum ethereum a diferencia de bitcoin pues no ha caído tan fuerte sin embargo así como nosotros lo habíamos mencionado en vídeos anteriores de análisis técnico pues esperábamos era esto simplemente si no recuperaba la zona de los 3500 dólares esperamos un retroceso hacia la zona de los 3200 dólares y fíjese en que prácticamente el precio está reaccionando sobre esta zona si no ha caído tan fuerte a diferencia de bitcoin si en este caso estamos hablando de un retroceso entre el 6 y el 7 por ciento si no es tan alarmante si esperaba yo una caída mucho más fuerte en ethereum sin embargo pues logra mantenerse por encima de los 3200 dólares ahora que habría que ver la reacción sobre la zona de los 3400 dólares o sea esta área de acá esta área de acá sería la que vendría a poner a prueba si un retroceso para poner a prueba y aquí esperaríamos nuevamente una lateralización les recuerdo que esto no es de que sube ya de golpe y después baja de golpe no simplemente retrocede luego un proceso de acumulación un proceso de distribución y después ejerce el siguiente movimiento vale entonces en este caso pues esperaríamos yo esperaría por lo menos un movimiento entre los 3400 y los 3200 se recuperan los 3400 estaríamos nuevamente volviendo aquí a esta zona si en una zona de acumulación si sin embargo sin embargo si no llega a recuperar la zona de los 3400 dólares continuidad y estaríamos hablando de una posibilidad de que vaya a descender a buscar la zona de los 2800 2900 aquí esta área de acá esta área de liquidez vale pero nuevamente hasta no esperar una verdadera rótula en ethereum pues no podemos realmente proyectar el precio de manera alcista para un nuevo ciclo o de manera bajista a modo de retroceso vale de momento se mantiene por encima de los 3200 dólares y esperamos lateralización entre 3400 y 3200 dólares vamos ahora a pasar con el oro nuevamente que está sucediendo con el oro fíjese en acá en el oro esperábamos una buena reacción de precios o una continuidad bajista hacia el área de los 2255 dólares sin embargo no lo ha hecho el punto más bajo fue en la zona del 23.6 de fibonacci o sea esta zona de acá y se las voy a pintar para que lo puedan entender un poquito más aquí sobre la zona de los 2300 dólares que corresponde al 23.6 de fibonacci entonces el oro se mantiene de alcista y está formando una triangulación de carácter alcista que tendríamos que esperar que el oro recupere la zona definitiva de los 2300 dólares o sea esta zona de acá si lo voy a pintar de un color de otro color para que lo puedan entender entonces el oro tiene que recuperar esta zona esta barrera si si el oro recupera esta barrera pues estamos dando le paso a una continuidad alcista para el oro y estaríamos hablando de nuevos máximos históricos sin embargo si el oro no lo no logra recuperar la zona de los 2000 de los 2350 2360 dólares si no lo logra recuperar pues estaríamos hablando ahí sí de una continuidad bajista y como objetivo el 161 de fibonacci que corresponde a los 2260 dólares aproximadamente si llega a perder esta zona pues nuevamente estaríamos hablando de un retroceso hacia los 2100 2200 si es simplemente es esperar zonas de rótulas vale entonces a corto plazo que esperamos una buena reacción entre los 2320 y los 2360 aquí vamos a ver una lateralización y nuevamente los fundamentales de esta semana pues van a ser también primordiales porque pueden llegar a alterar el precio tanto en el oro como en el crudo también vamos a pasar por el crudo el cual está pues también bastante interesante el doble u ti el cual se mantiene de manera alcista que yo les dije me fíjense o sea el gráfico el análisis cumple perfectamente en el en el petróleo y respetando muy bien la zona de los 72 dólares por barril y recupera la zona de los 76 dólares por barril y pues se impulsa al alza recuperando finalmente la barrera de los 80 dólares y esto es lo que nosotros hablamos de de una continuidad alcista para el petróleo y esto es grave esto es grave y esto sería interesante nuevamente ver la respuesta por ejemplo de los de los futuros líderes o del futuro líder que va a ser de en eeuu que va a hacer para tratar de controlar el precio del crudo el cual pues en este momento se encuentra por encima de los 80 dólares y nuevamente va a ir a buscar va a ir a buscar esta zona la zona de los 87 la zona de los 93 dólares sería interesante verlo porque pues estamos hablando de manera técnica de una proyección bastante alcista donde nuevamente el petróleo podría ir a buscar la zona de los 124 de los 100 de los 140 dólares inclusive o sea si lo proyectamos de manera técnica ese sería básicamente el objetivo para para el para el petróleo y pues esto tendría un efecto bastante grande en la inflación de eeuu y pues no solamente eeuu estamos hablando de la inflación también europea y esto amenazaría muchísimo porque europa ya comenzó a bajar sus tipos de interés y pues ahora estamos hablando de que la inflación no se ha controlado y que se puede llegar a disparar en el mediano en el corto y mediano plazo entonces es una amenaza latente tanto la proyección alcista que se ve tanto en el petróleo como en el oro vale entonces atentos a eso porque estaríamos hablando de un mercado hiperinflacionario y que nuevamente se encuentra en máximos históricos y la fe tampoco ha iniciado bajada de tipos de interés y eso es otro factor que realmente nos preocupa demasiado y para finalizar vamos con el índice del dólar el cual aquí está aprecia que nuevamente ha sufrido un buen retroceso el día de hoy aquí lo voy a poner a cuatro horas para que lo podamos ver detalladamente está estaba en un en un área acumulativa finalmente rompe al alza recuperando la zona de los 105 puntos y aquí básicamente se encuentra aquí peleando entre la zona de los 105 de entre la zona de los 105 puntos y 106 puntos de continuar en esta posición pues continuidad alcista a buscar los 107 y hasta los 112 puntos sí y nuevamente sería una fortaleza para el oro eso quiere decir que la fed o el trabajo de la fed se está comenzando a ver sí porque estamos hablando de un dólar fortalecido y como les dije anteriormente un dólar fortalecido beneficia a las acciones estadounidenses porque se van a ver fuertes se van a ver sólidas se va a ver un mercado sólido sí y es la importancia de nosotros también entender de por qué es importante que la divisa norteamericana se siga manteniendo fuerte porque es lo que hace mantener también fuerte el mercado estadounidense si la moneda es fuerte se puede confiar en el país si se confía en el país se puede confiar en las compañías de ese país sí y así es como funciona el término de inversión si una inversión extranjero puede invertir porque confía tanto la moneda como en el país como en las compañías de ese país sí y así es como funciona básicamente una pequeña parte de este mercado listo muchachos entonces de momento esperamos continuidad alcista mientras se mantenga el dólar por encima de los 105 puntos un pequeño retroceso para el s&p 500 que sería algo normal bitcoin pues se sigue manteniendo por encima de los 60 mil dólares y hasta que no haya una verdadera rótula pues no podíamos nosotros digamos mantener una proyección de continuidad bajista sin embargo de perder la zona de los 60 mil dólares continuidad hacia la zona de los 57 mil 54 mil y 52 mil vale de recuperar los 62 mil dólares estaríamos hablando de una continuidad de alcista nuevamente para la zona de los 64 mil y la zona de los 67 mil vale eso sería todo para el caso de bitcoin vale sin más muchachos espero que les sea de gran utilidad espero que les sea de gran apoyo pero nuevamente seguimos manteniendo nuestra proyección una proyección prudente si no sin alertar sin a sin alarmar a la gente nuevamente aún no no se ha presentado una verdadera zona de pánico sin embargo bitcoin sigue manten sigue presentando divergencias bajistas en tiempo semanal y en tiempo diario y aparte de eso en tiempo semanal ya se ubica por debajo de su media móvil de 14 periodos entonces hay que tener en cuenta mucho eso porque eso estaríamos hablando nosotros de una entrada en un proceso lateral que puede ser distributivo o que podría ser acumulativo vale sin más nos vemos en un próximo vídeo abrazos a la distancia y pues nuevamente espero que esto les haya sido de gran utilidad para todos ustedes sin más nos vemos y hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en nuestro análisis técnico semanal esperamos que les sea un poco más claro el posible panorama del mercado dale manito arriba si te gustó suscríbete a este maravilloso canal y dale clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y noticias importantes del mundo de los criptoactivos antes de irnos te recuerdo también suscribirte a nuestro canal de telegram en donde contarás con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas y con sólo cinco pasos podrás gozar de más privilegios en nuestro canal premium muchas gracias y seguiremos informando